3, 2, 1, 0 que es el país más pequeño de Centroamérica pero al mismo tiempo, hasta hace tan solo 18 meses fue considerado el segundo país más violento del mundo que no está en un enfrentamiento armado abierto con tasas de homicidios que llegaron a calcularse entre 65 y 70 personas por cada 100 mil habitantes cuando según la Organización Panamericana de la Salud una tasa de homicidios de 10 personas por cada 100 mil habitantes ya constituye una epidemia de violencia El Salvador, pues, ha sido castigado por ese cúmulo de sufrimiento pero esa realidad cambió, como les decía, hace 18 meses ¿Qué fue lo que sucedió? que el 9 de marzo de 2012 las principales pandillas que operan en el país firmaron una tregua eso ha llevado a que de un número de 15 muertos diarios hubo días en que se contabilizaban 5 o 6 e incluso hubo algunos días en que solamente hubo 1 o 0 homicidios ¿Qué fue lo que sucedió? para poder entender un poco esa realidad estamos acá esta mañana con algunos de los principales protagonistas de ese acontecimiento histórico nos acompañan el señor Raúl Mijangos y Monseñor Fabio Colindres quienes fueron los mediadores y continúan siendo los interlocutores del diálogo con las principales pandillas también el alcalde del municipio de Ilopango Salvador Ruano el señor Jaime Sabla representante de la Fundación Humanitaria que aglutina a empresarios comprometidos con el proceso de construcción de paz social en El Salvador y por supuesto los jóvenes los jóvenes integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha Rubén y Rafael del barrio 18 gracias a todos por estar aquí Raúl ¿Cómo comprendes tú la paz? ¿Qué es para ti la paz? ¿Y qué significa en el contexto actual de El Salvador? Bueno, con un conflicto que acumula ya la pérdida de más de 50 mil vidas de salvadoreños la paz se constituye en el bien más preciado para toda la sociedad salvadoreña hace 18 meses, como tú ya lo has dicho éramos considerados el segundo país más violento del planeta con una tasa de homicidios diarios de 15 fallecidos por causas de violencia y obviamente pues cuando se vive una situación semejante la aspiración más grande de una sociedad es transformar esa realidad y recuperar la paz pero para alcanzar la paz en nuestro país es condición indispensable enfocar el problema desde su justa dimensión en el caso salvadoreño el origen principal de la situación de violencia que enfrentamos tiene características fundamentalmente sociales y es por ello que para poderla enfrentar con éxito es necesario enfocarlo como tal y desde esa perspectiva no es a través de la acción punitiva la mejor forma de enfrentarla con éxito Monseñor y yo hemos iniciado un proceso que ha privilegiado las vías civilizadas del diálogo y la búsqueda del entendimiento y es eso lo que ha permitido abrir este proceso que está teniendo un éxito muy significativo en el país hasta el día de ayer como resultado de este proceso que hemos iniciado la vida de 4.500 salvadoreños ha dejado de perderse hay 4.500 hogares que no han tenido que lamentar la pérdida de algunos de sus miembros hay 4.500 madres que no han tenido que llorar la pérdida de sus hijos en ese sentido pues es importante decir que en estos 18 meses como producto de un esfuerzo que ha sumado 4 componentes importantes el primer componente y el más importante ha sido el de la palabra de Dios que ha llevado Monseñor Colinas el segundo componente importante ha sido el de la voluntad que han expresado las estructuras de pandillas de querer convertirse en parte de la solución de este problema el tercer componente es la visión estratégica que desde una visión de Estado ha permitido desde el Ejecutivo facilitar condiciones para que este proceso se pudiese desarrollar y finalmente la discusión franca sobre los problemas que el país tiene y de cómo se puede contribuir en la solución de este problema esa combinación de esos cuatro factores es la receta que ha generado el éxito que ha permitido que durante 18 meses hayas hemos logrado bajar la tasa de homicidios de 15 fallecidos por día a un promedio de 5 en el país entonces está abierta una oportunidad histórica que debemos todos los salvadoreños hacer un esfuerzo por aprovechar pero para hacerlo también vamos a requerir del apoyo de todos los hermanos del mundo principalmente de aquellos que somos amantes de la vida y que somos amantes de la paz Gracias Raúl Monseñor Señor Fabio Colindres sabemos que las iglesias han sido clave en este proceso cuál es el rol de la espiritualidad en la construcción de la paz en primer lugar hay que recordar hay que recordarles que ellos no pueden ser parte de la solución solos no pueden pero si tienen fe si tienen esperanza son capaces de volver a amar y esto es lo que la fe aporta a un proceso tan singular como este hay elementos claves que no se pueden dejar de mencionar en lo que vivimos en este país primero Dios no quiere la muerte del pecador Dios quiere que se convierta y que viva cuando esto se menciona a los miembros de pandillas toca el corazón hay otro elemento clave Jesús dijo bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios trabajar por la paz es un esfuerzo del que nunca podemos arrepentirnos es sumamente importante apostarle al proceso de pacificación en una nación pero por lo humano ese es el otro elemento que quiero mencionar los privados de libertad y los que han cometido crímenes en algún momento han perdido su derecho a la libertad pero no sus derechos humanos siguen siendo personas humanas y nuestra meta es rescatarnos de ese proceso de violencia y reintegrarnos rehabilitarlos ganarlos para la vida y para la paz es un proceso difícil lo es pero no imposible nada es imposible cuando hay fe y cuando se tiene amor por la propia patria y por la vida humana no quiero dejar de mencionar un acontecimiento que ha tocado al mundo Francisco el Papa independientemente de la religión que profesen los pueblos ha logrado impactar porque está hablando de un salir de nosotros mismos para ir a la periferia sin muchos preámbulos sin muchos artículos yendo a tocar el corazón de los leprosos de nuestro tiempo a los que viven al margen de las oportunidades para brindarles la mano y para recordarles que ellos son parte de la solución quiero aprovechar para enviar un mensaje de esperanza a los hombres y mujeres que nos están viendo especialmente a los que se sienten oprimidos por las enfermedades por la muerte por el rencor por el odio y también por el miedo no hay nada más bello que la vida nosotros somos responsables de la vida y de la felicidad nuestra y de la de los demás así que quiero motivarles para que nos tomemos de las manos y en el mundo formemos una gran fuerza que luche por la paz por la esperanza y por el amor nosotros podemos lograrlo nuestro mundo lo necesita y hay millones de hombres y mujeres que parece hubieran perdido la esperanza se las vamos a devolver creyendo en ellos y tratándolos como personas humanas no importa su pasado gracias Monseñor ahora vamos con el señor Alcalde de Ilopango el señor Salvador Ruano tomando en cuenta el contexto municipal como se logra arraigar la paz en el territorio bueno en primer lugar saludar a todas las personas interesadas del tema de la pacificación y cuando hacemos esa pregunta como arraigar un proceso de pacificación definitivamente no hay fórmulas no hay fórmulas que estén escritas en algún manual o que nos den paso a paso que vamos a ir haciendo estamos desarrollando una temática que primero tenemos que reconocer que existe para tratar de irle dando vida a algo inédito a algo que definitivamente los salvadoreños todos queremos vivir tranquilamente y en paz pero difícilmente casi nadie quiere hacer nada y todos clamamos por la paz pero como decía Monseñor hay que ser valiente y bienaventurado aquel que trabaja por la paz tenemos realidades en nuestro país son 262 municipios el municipio que represento el municipio de Ilopango uno de los municipios más violentos del país que ha dejado mucho luto y mucho dolor en las familias de este municipio ellos esas familias son los que ponen sus muertos son los que ponen las lapidas de sus hijos de sus nietos de sus sobrinos son realidades y es una cantidad de violencia escalada y cuando uno quiere combatir la violencia con más violencia la fórmula siempre va a ser más violencia pero cuando se logra entender de que hay otros métodos que pueden ir dando mejores resultados como los que ahora estamos nosotros empezando a desarrollar desde hace tantos meses en nuestro país y en nuestro municipio nos están dando de alguna manera respuestas positivas pero obviamente hay gente hay personajes que quieren vivir o viven de la violencia y de la oscuridad los hijos de dios que conocemos que el amor de dios es grande y que dios todopoderoso vino por lo que se había perdido no por lo que ya estaba ganado independientemente en el país tenemos realidades de pandillas o de maras en el municipio de Ilopango las que tienen más presencia son la de la 18 y la MS cuando andaba en campaña algunos se me acercaron cuando yo quería ser alcalde y me dijeron algunos muchachos de estas pandillas mira Salvador Ruano cuando vos seas alcalde crees que podemos tener la posibilidad de trabajar yo quisiera me dijeron tener un trabajo aunque sea de barrer y de trapear crees que es posible nosotros queremos dejar esta vida de violencia y yo les dije si Dios y el pueblo me da la oportunidad de ser alcalde les voy a decir una cosa vamos a crear las herramientas necesarias para que podamos tener un trabajo digno ante esa situación hemos querido colaborar desde el municipio de Ilopango quiero decirles hemos visto en Ilopango morir criaturitas y el problema no es de la 18 y la MS únicamente por pelear territorio es de nuestras criaturas que cuando van para la escuela que cuando van para la panadería que cuando van a diferentes lugares se encuentran con la violencia a la vuelta de la esquina son las familias salvadoreñas y las de Ilopango que ponen sus muertos yo hago un llamado a la comunidad internacional para que puedan ayudar y un grito desde las entrañas de mi país y de mi municipio porque queremos la paz porque queremos construirla y los pandilleros al final son seres humanos que si tienen que pagar una culpa que la paguen pero el que ya pagó que tenga la posibilidad de reincorporarse y de reinsertarse en la vida productiva de nuestro amado El Salvador de mi querido Ilopango muchas gracias gracias señor alcalde ahora Jaime Jaime Sabla representante de la fundación humanitaria queremos preguntarte cuál es el rol que el sector privado empresarial está llamado a jugar en procesos de construcción de paz social como el que se vive en El Salvador El rol de la empresa privada es un rol vital es un rol el cual no se puede excluir o no se puede apartar un proceso de paz tiene que tener toda parte de la sociedad empezando de iglesia gobierno gobierno municipal ayuda internacional pero si nos falta la parte de la empresa privada como pensamos nosotros que el proceso va a terminar una vez alguien dijo que la perfecta definición de insanidad es hacer lo mismo esperando diferentes resultados aquí se ha probado de todo se ha probado hacer la mano dura se ha probado la represión pero yo creo que lo único que nos falta es parte de la comunicación y parte del involucramiento de la empresa privada que pueden hacer estos muchachos en verdad que pueden hacer cualquier trabajo que cualquiera de nosotros puede hacer entonces lo único que están esperando ellos es una apertura y una participación en la sociedad activa los empresarios tendemos a estarnos quejando mucho de la situación tendemos a estar de la situación de violencia perdón tendemos a estarnos quejando mucho de que algo se tiene que hacer pero muchos solo se quejan y no hacen nada al respecto están hablando de que la economía tiene que mejorar pero cómo va a mejorar si no estamos haciendo nosotros nada para hacer un cambio para abrir las puertas que estamos esperando de que van a dejar y no estoy justificando que van a dejar sus medios violentos y se van a sentar en la calle a esperar a que les caiga comida del cielo no ellos quieren trabajar y yo creo que es parte importante de la empresa privada la parte de ayudar en este proceso este proceso no solamente tiene que ver con ajuste de leyes o con cambios en actitudes sino que tiene que haber una parte un rol participativo de parte de la empresa y de aquellos empresarios y dejar ya de estar solamente quejando y diciendo esto tiene que cambiar y no estar esperando perdón no estar haciendo nosotros nada para este cambio gracias gracias Jaime al extremo de la mesa nos acompañan Rubén de la Mara Salvatrucha y Rafael del barrio 18 quienes hasta hace 18 meses era imposible verlos sentados uno a la par del otro Rubén ¿cuáles fueron las principales motivaciones que hicieron que los jóvenes de la AMS formaran parte de este proceso de paz social? este fueron muchos factores para iniciar este proceso ya que como pandilla nosotros vimos muchas cosas que estábamos cayendo en errores estábamos cayendo en unos grandes errores que nos laudíamos en eso vino este proceso empezamos a trabajar junto con la otra pandilla y llegamos a una idea que nosotros éramos mucho el problema en la sociedad salvadoreña entonces dijimos ¿por qué no podemos ser la solución? si somos el problema empezamos a trabajar juntos con la pandilla 18 y llegamos hasta a ser a disminuir los suicidios y muchas cosas muchos factores ya que en el país como vemos siempre han tenido la historia de criminalidad muy alta gracias a esto nuestro país llegó a ser el número 44 después de ser el segundo después de ser el segundo en criminalidad a nivel mundial gracias a este proceso hemos llegado a tener algo que gracias a dios está funcionando y esperamos que la comunidad internacional nos venga y nos apoye en esta situación pero si estamos viendo que el proceso está funcionando está funcionando a un porcentaje a nivel alto ya y no importa las cosas que vengan en el futuro el proceso está fuerte y vamos a seguir fuerte para seguir adelante muchas gracias gracias Rubén ahora Rafael tú eres integrante de la pandilla barrio 18 cómo se construye paz en la vida diaria de un joven y tomando en cuenta que hoy hoy estamos celebrando el día internacional para la paz en el marco del movimiento peace one day con cómo harías paz hoy pensando en las 24 horas de este día pues buenos días a todos eh quizás el día de ahora haría paz como lo hemos como lo he hecho durante este último año y medio de mi vida dedicándome de lleno las 24 horas los 7 días de la semana en cuerpo y alma a un proceso inédito que iniciamos gracias a la facilitación de Raúl Monseñor gracias a las personas que en el camino han ido creyendo e incorporándose como el señor alcalde como la fundación humanitaria como Interpeace algunas otras organizaciones que han comenzado a creer en este proceso ya que tenemos muchos detractores que después aún viendo la magnitud de lo que somos capaces de hacer de la tranquilidad que somos capaces de llevarle a este pueblo a esta sociedad siguen teniendo más dudas en este proceso siguen creyendo de que no es correcto lo que estamos haciendo siguen poniendo uno y mil obstáculos siguen perturbando e entrompeciendo lo que tratamos día a día de venir construyendo sabemos de que la paz es un bien común para todos se ha querido hacer creer de que buscamos paz únicamente para los integrantes de la pandilla 18 para los integrantes de la pandilla MS pero no es así nosotros hemos venido construyendo paz para una sociedad completa para nuestros municipios para nuestras comunidades queriendo ser parte de la solución buscando las oportunidades que desde un principio se los negaron las oportunidades y los derechos fundamentales a los cuales no hemos podido acceder por el simple hecho de ser miembros de pandillas o por ser de comunidades marginales donde se nos ha estigmatizado por el simple hecho de vivir en ellas y donde nuestra única o la única oportunidad que hemos tenido ha sido integrar una pandilla porque no han habido áreas recreativas no han habido escuelas no han habido canchas de fútbol de basquetbol no ha habido nada en esas comunidades porque si bien o mal de alguna forma existen esas casas o hogares en circunstancias precarias no va a haber y no ha habido ninguna oportunidad para todos esos jóvenes es así como nosotros nos integramos en determinadas ocasiones a pandillas por esa estigmatización el día en marzo del año pasado comenzamos a querer reivindicar esos errores que nosotros cometimos al haber ocasionado violencia sufrimiento dolor a este pueblo es por eso que estamos plenos seguros y con la convicción clara que este proceso no va a caer no lo vamos a dejar a dejar caer pero pedimos y somos claros en eso en hacer verte que si bien o mal hasta el día de hoy las dos pandillas algunas otras personas que han apoyado este proceso un porcentaje del del gobierno que ha brindado algunas pocas oportunidades ha mantenido año y medio este proceso también pedimos a la comunidad internacional a la cooperación internacional a países amigos a organizaciones amigas internacionalmente hablando y nacionalmente hablando que se incorporen que sean parte de este proceso que se acerquen a conocerlo ya que los medios de comunicación se han encargado de difamar lo que nosotros hemos querido construir hacemos un llamado a que se acerquen que lo conozcan estamos abiertos el día de ayer hubo un hubieron eventos en diferentes municipios donde están los jóvenes de pandilla trabajando humildemente con las pocas oportunidades que se han abierto el señor alcalde y los pangos ha abierto oportunidades mínimas pero que ha quedado demostrado que el esfuerzo y el deseo lo tenemos claro es de esa manera creo Isabel de que queda respondida la forma en la que creo que pudiese hacer paz tal como lo he hecho durante este año y medio gracias Rafael gracias por mostrarnos esa voluntad de cambio gracias también Rubén por estar acá y sentarse ustedes ahí juntos lo cual es es un indicador es una muestra de que si se puede construir paz cuando hay voluntad cuando se generan las condiciones oportunas y cuando hay amigos y amigas que están dispuestos a apoyar procesos como este que se está viviendo en El Salvador y que está comenzando a ser una esperanza para países en la misma región de Centroamérica conocida como el Triángulo Norte integrado por El Salvador, Guatemala y Honduras en donde el flagelo de las pandillas durante años ha sido causal de mucha violencia vamos entonces para ir cerrando este panel les quiero pedir a cada uno de ustedes un mensaje final breve pero que nos permita que nos permita decir ya las últimas palabras tomando en cuenta que hoy internacionalmente se celebra el día de la paz mi mensaje final es que en El Salvador tenemos una excelente oportunidad histórica para recuperar la paz requerimos del apoyo y la participación de todos los salvadoreños y de todos aquellos hermanos del mundo que amen la vida y que amen la paz yo quisiera recordar que la paz no tiene precio y que esforzarnos y comprometernos en una lucha tan bella como es poder sonreír de nuevo todos sin rencores sin divisiones y sin que la muerte no ronde es un ideal demasiado alto como para no comprometerse con él ánimo luchar por la paz es valioso la paz significa el amor y la necesidad de vivir de manera armoniosa los seres humanos estamos convencidos que con esta experiencia que se está provocando en el país y en nuestros municipios se van a conseguir y se están consiguiendo objetivos claros de pacificación de tranquilidad y de desarrollo sabemos que hemos tenido dificultades y que van a haber otras más pero que con la voluntad de los seres humanos y la bendición de Dios vamos a construir paz desde acá para el mundo yo he visto grandes empresarios que han abierto sus puertas para este tipo de trabajos y he visto grandes hombres salir de la violencia y estar trabajando yo más que un mensaje quiero hacer una pregunta y es que yo si estoy dispuesto a incorporarme en este proceso quien más quiere unirse a nosotros en este esfuerzo gracias nosotros como pandilla estamos dispuestos a seguir y dando la paz a la sociedad salvadoreña y los invitamos a que se unan con nosotros a dejar bien en claro la convicción que de las dos pandillas y de las otras pandillas que se han incorporado al proceso de pacificación en el salvador tenemos continuar este proceso de pacificación que lleve y que traigan los mejores frutos para nuestra sociedad y a la misma vez hacer un llamado a otra a nuestra pandilla en otros países que no está de más que prueben que busquen alternativas de diálogo de entendimiento para ir disminuyendo para ir disminuyendo los índices de violencia y poder entrar a una etapa donde podemos buscar un futuro real y verdadero para nuestros miembros para nuestros integrantes ya que hemos llegado a comprender y a entender que si en un momento nos hemos visto como enemigos con la otra pandilla nuestras dificultades nuestros problemas son los mismos gracias bueno hemos llegado casi al final de nuestro panel queremos agradecerles su participación de parte de Interpis queremos recalcar que el proceso de construcción de paz social con un proceso como este que se está viviendo en el salvador no es fácil el camino está lleno de luces y sombras lleno de dificultades como las que algunos de los panelistas expusieron pero es un camino que genera esperanza es un camino cuyo buen término dependerá del concurso de diferentes actores y sectores sociales así es que hacemos eco de los llamados a que cada vez más hombres y mujeres se incorporen a un proceso como este no les pedimos que den un cheque en blanco sino porque hay muchas cosas que mejorar y hay muchas cosas que perfeccionar pero sin duda como dijo Mahatma Gandhi la paz es el camino así es que desde el salvador les agradecemos muchísimo a quienes nos estén viendo alrededor del mundo celebramos la paz celebramos la vida muchas gracias 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 Pasame el micrófono. Estamos, estamos. ¿Arnold? Pasame el micrófono. No, ella está hablando. Sí, puedo escucharte. Oh, Dios mío, ustedes fueron mal. Ya cortaron. No, tal vez ya cortaron. Bien, bien, bien. Aquí está Ana Elena, también. Ya cortaron, ya cortaron. ¡Gracias, señores! ¡Bravo!